Música Ay, la flauta llora, el tambor se queja, las maracas suenan, se prenden la vela Mi negra baila, baila en el ruedo, con su pollera, levantando tierra, ay con su pollera Levantando tierra, ay con su pollera, levantando tierra, ay con su pollera, levantando tierra En Colombia, para todo el continente Uepa, este es el grito del cumbiambero, que alegremente sigue tocando Música Y las espermas van alumbrando, sobre este ruedo, que va girando Hay sobre este ruedo, que va girando Hay sobre este ruedo, que va girando Y las espermas, van alumbrando Hay sobre, sobre este ruedo, que va girando Y vuelve mi cumbio Música Venga la vela, que hagan ruedas, esta es cumbia, 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 cumbia Música 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 Música